La discreción gobierna en los bancos del Distrito Financiero de Moscú. Sobre el dinero de los clientes no se habla, sobre todo si esos capitales abandonan el país. En 2014 fueron 142 mil millones de euros, una cifra récord. Una sangría financiera que ha obligado a contraatacar al presidente ruso. Según Putin, los millonarios y empresarios rusos deberían repatriar su dinero porque solo en Rusia están seguros esos ahorros. Estamos recibiendo noticias alarmantes de algunos países. Al parecer van a tomar medidas para evitar que el dinero regrese a Rusia. Podría estar relacionado con limitaciones al empleo del patrimonio de ciudadanos rusos en el extranjero. Ténganlo en cuenta. La economía rusa necesita inversiones y de manera urgente. El pasado diciembre el presidente ya propuso una amnistía fiscal al capital repatriado. La mejor respuesta a las restricciones exteriores es liberalizar la actividad empresarial en el país. Por eso daremos buenas condiciones a quienes inviertan en el mismo. Las declaraciones parecen no haber surtido efecto. El mismo presidente reconoce que la economía rusa no se encuentra en su mejor momento.